¡Hola Sweeties! ¿Cómo están el día de hoy, chicas? Espero que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy les voy a compartir el paso a paso de cómo yo retiro el gel semipermanente, el gelish, el shellac, como tú lo conozcas, es lo mismo. Entonces les voy a estar mostrando cómo es que yo lo retiro. Esta es la forma en la que yo lo hago. Sé que a lo mejor hay otras formas, pero tú eres libre de elegir si te gusta la manera de retirarlo como yo te lo muestro o como te lo muestra alguna otra persona. Aquí tú vas a decidir. Lo que yo estoy haciendo principalmente antes de empezar a poner todo el acetona y el algodón y lo demás, voy a estar utilizando una lima de grano 150. Esta lima ya está viejita, ya está desgastadita, pero yo la guardo porque para este procedimiento me sirve perfecto. Aquí yo estoy pasando mi lima de un lado hacia otro en un solo sentido. A lo mejor aquí se alcanza a ver que lo estoy haciendo en zigzag, pero no. Lo estoy haciendo en un solo sentido, solamente que al hacer rápido el movimiento se ve que es así. Entonces hazlo muy suavecito, la verdad no necesitas desgastar ni muchísimo menos. Este paso que tú vas a hacer es solamente para quitar el top coat que nosotros estuvimos poniendo al final ya para sellar nuestro trabajo o nuestro esmaltado. Es lo único que vas a hacer y no necesitas ponerle tanto énfasis ni utilizar una lima de un grano más fuertecito porque está muy delgadita en realidad la capita que nuestro gel dejó. Bueno, una vez que ya hicimos eso en todas nuestras uñitas, ahora les voy a pasar un procedimiento que en lo particular a mí me gusta más para hacer el retiro del gel. Estoy utilizando unos pedacitos de algodón, también unos cuadritos de aluminio, el papel aluminio de cocina, así ese mero te va a servir. Y también acetona pura. O la otra opción es que tú utilices ese recipiente que les estuve mostrando, pero en lo particular, como les decía, yo prefiero esta opción que les estoy mostrando con el algodón porque siento que desperdicias menos producto porque en realidad no es como el acrílico. Que el acrílico pones el algodón, tapas tu uñita con el aluminio como les voy a mostrar aquí y luego quitas y quitas toda esta onda que pusiste y luego le raspas con el empujador, vuelves a poner y eso. Es más tedioso. En este, la verdad es que ahorita van a ver ustedes que solamente con hacerlo una sola vez, aquí como lo estoy colocando, ya me está retirando el gel por completo y no tengo que volver a hacer este paso una y otra vez como es el caso con el acrílico. Trata que la parte brillosita del papel de aluminio te quede hacia adentro porque esto va a hacer que el calor rebote, pues podría decirse que rebote dentro de tu uñita y que se quite todavía más rápido el gel. Esa es una opción. Y la otra es con este botecito. Normalmente este recipiente en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, se desprende en dos. La parte de abajo es para que tú le coloques agua calientita y ahora sí encima pones el acetona pura. Pero como les digo, ese paso se hace para las uñas de acrílico. Cuando tú vas a retirar gel no necesitas poner agua caliente porque en realidad, como les digo, la capita que te deja el gel está muy delgada. No es lo mismo que el grueso del acrílico y no se endurecen de la misma manera. Entonces, vean, es lo único que yo hice. Aquí coloqué en uno de los huequitos acetona pura directo. Esta acetona que yo utilizo la compro en Sally y me encanta porque no me maltrata la piel. Y vaya que yo tengo la piel delicada, pero no me la maltrata, no me la reseca tampoco. No siento esa necesidad de salir corriendo a hidratarla. Claro que si lo quieres hacer con un aceite de cutícula, pues es un plus. Pero no es que lo necesites. Entonces, aquí como ustedes pueden ver con el empujador de cutícula, yo estoy retirando ya lo que quedó de gel. El gel prácticamente se empezó a querer deshacer. Entonces, en un solo sentido de cutícula se apunta. Como pueden ver, no estoy presionando el empujador de cutícula. No estoy tampoco tallando mi uña. Es un movimiento suave porque les digo que el gel casi casi ya se desprendió solo. Y vean, empieza a salir como si fuera polvito. Es muy fácil este proceso y también muy rápido. Yo el algodón lo dejé aproximadamente unos 10 minutos, 15 minutos y se me hace mucho. Y el resultado, aquí ustedes lo pueden ver. Es lo que estoy haciendo. Empujando con cualquiera de los dos métodos que yo te mencioné. Este paso es lo que tienes que hacer. Puedes hacerlo con un empujador de cutícula como este que yo estoy mostrando. O puedes también apoyarte con un palito de naranjo o lo que tú quieras. De hecho, también creo que venden ya herramientas para retirar el gel. Bueno, ahí es cuestión de gustos y de lo que tengas a tu alcance. Una vez que ya retiré todo el gel, podría decirse, de mis uñas. En donde me haya quedado residuos para asegurarme que no me quede nada. Voy a estar pasando este buffer que es de un grano muy, muy suavecito. Es como tipo la lima, la spongy, súper suavecito. Este lo voy a estar pasando nada más para poder emparejar mi uña. Y también para quitar, como les digo, el exceso de la pintura o el color que me haya quedado. Y prácticamente es todo lo que estoy haciendo. Después de esto, si mi cliente ya no se va a aplicar nada, ni gel ni acrílico. Yo le pongo aquí un aceitito o un esmalte para fortalecer la uña. Pongo aceite en la zona de cutícula y listo. Ya quedó el resultado. Espero que les haya gustado, que les sirva, chicas. Si fue así, no olviden regalarme un like. Me ayuda mucho también si comparten este video. Y acuérdense que yo las quiero mucho. Les dejo un beso enorme. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente video. Adiós.